hey qué onda qué tal gente muy buenas bienvenidos y bienvenidas un día más en el snow runner gente claro que sí bueno gente en esta oportunidad no le estoy no le estoy modificando ningún mod ni nada por el estilo simplemente se me dio por tirar una partidita con el shark y con el asop el asop 5319 si no me equivoco ya lo vamos a estar viendo más adelante como pueden ver estuviera estoy hablando grabando mi voz sobre lo que ya la partida que ya esté que ya hice no que ya estuve jugando básicamente lo hago este vídeo porque bueno quería y mostrarles más o menos cómo es el comportamiento del shark si la verdad que me gustó mucho si me gustó me gustó bastante no gustó bastante si estamos muy acostumbrados nosotros lo que son los otros exploradores y como en tus mayormente lo estamos utilizando nos volvemos locos para explorar el mapa y poder tener el tus así que bueno gente esta es una buena propuesta la verdad que está bien no está interesante es bastante ágil bastante potente como pueden ver estoy llevando un trailer de un acoplado de cisterna sí y también voy a estar utilizando como ya lo dije el aso 5319 también modificado si le modifique las extensiones la fuerza de motor de bloque todas las cubiertas para que ya en el rango número uno ya lo puedan lo puedan tener sí así que bueno gente seguramente seguramente no lo sé ya le digo no lo sé pero por ahí su velazo gente por ahí su velazo lo estoy terminando por ahí lo tengan en la descripción del vídeo para descargárselo así tal cual como está funcionando tienen mucha potencia mucha potencia agregue también la suspensión activa hecha por mí esto que tiene las suspensiones como para que vaya bien haciendo suspensión y todo les falta un poquitito un poquitito en el sentido que cuando levantamos mucho la suspensión en lugares muy inclinados se vuelca dentro de todo está bueno bueno el aso para sí pero bueno hay como pueden ir viendo gente el shark se comporta bastante bien es bastante rápido cuando activamos la h eso lo que le hice poner la caja que tiene una sola velocidad lo cual cuando lo ponemos en automático tira los cambios solo por más que más que uno tira los cambios solo después tenemos la tercera de fuerza la de fuerza normal la baja y la última también la que va más lento y después cuando activamos la h acá como pueden ver yo voy en automático y cuando activo la h tira a volar sigue así que bueno también en líneas rectas lo pueden utilizar teniendo en cuenta que como cualquier otro vehículo del señor runner cuando se pasa mucho de torque mucho velocidad empieza a perder el control gente si las ruedas las modifique para que tengan un buen agarre sobre el barro sobre las rocas sobre el asfalto las profundidades son nuestros enemigos acá con el shark porque no es capaz de pasar por aguas muy profundas este ya que no tiene un snorkel un respirador de aire elevado pero bueno gente la verdad que está bueno esta es una buena propuesta y nada los dejo acá con el videito la partida me duró unas 44 minutos aproximadamente seguramente se lo voy a ir exportando y bueno gente si le gusta el funcionamiento del shark si le gusta el funcionamiento de cómo está la shock hagámoslo saber con el comentario y recuerden que el día 5 vamos a estar haciendo un sorteo y por la tarjeta de steam el ganador va a tener la elección de si quiere la tarjeta de steam o quiere una transferencia y bancaria mercado pago y lo que sea si le haré una transferencia y en vivo y en directo estoy programando todo para hacer el directo recuerden que también se lo voy a dejar en el enlace de la descripción para mi canal de directos y de twitch para lo que se quieran pasar últimamente no estoy haciendo por el tema de mi conexión y máquina está andando mal también la conexión de internet la tengo muy bien muy bien he invertido bastante dinero como para tener unos cuantos días tanto de subida como de bajada pero bueno la máquina manual como se lo comenté el otro día se me apoyó la tarjeta de vídeo lo cual me resulta prácticamente por ejemplo para hacer este vídeo me costó horrores lo que es el tema de grabarlo para que lo puedan tener una buena calidad solamente con el procesador tengo un procesador a 10 encima este y bueno así que bueno gente pero bueno mi idea justamente compartir compartir lo aprendido compartir lo que se está viendo lo que se está viendo no básicamente por ahí en los modos este mod como ustedes vieron se lo mostré en el día de ayer está lindo está interesante pero la suspensión rebotaba mucho estaba muy rígida directamente no era suspensión no había manera no tenía suspensión rebotaba sí y bueno como pueden ver la fuerza que tiene si ahí estoy sacando el borón no si es un borón este así que qué buena gente lo dejo lo dejo por acá recuerden si el día 5 ya estuve viendo que en steam ya hay un pequeño aviso de qué cosas de la región del país no sé qué cosas después lo voy a estar viendo bien no como que si no me permitiera sacar pero creo que voy a poder comprar y enviar las tarjetas las tarjetas virtuales así que bueno les mando un fuerte abrazo lo dejo acá con el videito y si veo que hay algo para ir comentando durante el camino se lo voy a ir comentando si no les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo gente será hasta luego chau chau una cosita más gente como pudieron ver al principio de este vídeo he puesto títulos he puesto mensajitos si así que aporten atención al vídeo gente si es con respecto al sorteo que voy a estar haciendo de la tarjeta de steam si seguramente va a ser una tarjeta aproximadamente de 600 pesos si ya que estuve viendo que en este no hay tarjeta de 500 así que bueno lo voy a estar dejando ahí la máxima creo que es de 800 lo voy a ver bien dentro de nada ni bien termine de renderizar este vídeo y después estaré viendo gente si hago un sorteo o hago dos sorteos primer y según ganador gente si para participar en este sorteo para todos los interesados tienen que estar suscritos al canal tiene que dejarme un comentario que lo van a ver al transcurso de este vídeo si le voy a dar esa información si es un vídeo con sorpresa así que bueno cualquiera que en este vídeo me deje ese comentario voy a estar anotando su nombre en un próximo vídeo de algún modo que esté subiendo antes de la fecha de del sorteo si voy a estar también publicando los nombres ahí de la gente que me ha hecho ese comentario si de la gente que esté subiendo al canal que me ha hecho ese comentario van a estar participando gente si desde ya les mando un fuerte abrazo y ahora sí que dios lo bendiga no es que recién dios no lo iba a bendecir sino que ahora también lo va a bendecir mucho más gente de a poquito a medida que el canal vaya creciendo somos poquitos pero bueno a medida que el canal vaya creciendo vamos a traer mucho mejor más contenido si cuando logre reparar también ese obvio y vamos a estar trayendo más regalitos más tarjetas más juegos y todo ese tipo de cosas recuerde que también me pueden seguir si así les apetece en mi canal de directos que se lo voy a estar dejando abajo de la descripción de este vídeo para que pasen y me den a seguir ahí y cuando logre hacer a funcionar bien mi máquina perdón voy a estar volviendo de vuelta con la familia de los directos gentes y vamos a estar haciendo directos tanto en twitch como también vídeos y directos de sorteos acá en youtube gente les mando un fuerte abrazo lo dejo con el vídeo así ahí será tal vez y todo estén atentos gente ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así lo hacemos. Gracias por ver el video. Lo voy a estar... Lo voy a estar anotando. Gracias. 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 Gracias.